El trabajo legislativo no se detiene. La Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales continuó con el análisis de la Iniciativa 6397, que promueve reformas a la Ley Temporal de Desarrollo Integral, y la Iniciativa 6358, que contiene reformas a la Ley de Áreas Protegidas y ley que declara Área Protegida a la Reserva Maya. Asimismo, la Sala Legislativa conformó la Mesa Técnica para tratar el tema de la regularización de plantaciones de caña de azúcar en el país. La diputada distrital Marlene Matías continuó la Mesa Técnica para la Construcción de un Hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Baja Verapaz. Con esta finalidad, convocó a la directora departamental en el distrito y funcionarios de la institución. Durante la instancia, se dio a conocer que de momento no hay terreno que cumpla con los requerimientos del ICC para construir hospitales. Asimismo, se trató el tema de la contratación de más médicos y la descentralización de servicios para abrir clínicas en Purulá, San Miguel Chicag, entre otros municipios. Los diputados Jorge Castro, Nery Mazariegos, Gustavo Cruz y Fidencio Lima inspeccionaron la situación actual del proyecto de carretera de la Franja Transversal del Norte, carretera que atraviesa el Parque Nacional Laguna Lachua, Alta Verapaz, requiriendo información a funcionarios y empresarios involucrados en el proyecto. Como resultado, se instaló una mesa técnica con los involucrados, con el objetivo de terminar dicho tramo carretero. La Comisión de Asuntos sobre Discapacidad atendió a representantes de varias organizaciones de personas con discapacidad para analizar la Iniciativa 51-25, que propone una Ley de Personas con Discapacidad, quienes solicitaron enmiendas a la propuesta de ley para mejorar las condiciones de vida, educación, salud y atención a las personas con discapacidad, condiciones públicas y privadas, así como reformar el Código de Salud. El diputado distrital Pablo Cifuentes, junto al director de Fopavi y vecinos de diferentes municipios de Chimaltenango, llevaron a cabo el primer encuentro para abordar temas relativos a la solución de proyectos de viviendas inconclusas, así como la problemática de estafas cometidas por empresas constructoras y planificaciones que afectan a los pobladores de la región. Uno de los resultados alcanzados en la actividad es el compromiso de las autoridades y los distintos sectores para trabajar de manera transparente y buscar soluciones inmediatas al tema de vivienda. Las diputadas Brinda Mejía, Ivana Luján y Alma Luz Guerrero realizaron una visita de fiscalización en centros educativos y en la Municipalidad de Misco, Guatemala, para conocer los ejes temáticos definidos, entre ellos los programas Alimentación Escolar, Discapacidad, Años Dorados, así como las condiciones del servicio y personal, infraestructura y las condiciones en las que se prevé educación a las niñas y niños, entre otros. Las legisladoras se comprometieron a intermediar ante las autoridades correspondientes para agilizar la atención a los temas mencionados. El diputado distrital Julio César Portillo verificó la legalización de la futura construcción del Hospital Delix de Zacapa en un terreno donado por la Municipalidad de Zacapa y otra parte por la Brigada de Zacapa, los cuales están en proceso de legalización, por ello el tema fue abordado con autoridades de la Defensa, Registro de la Propiedad, PGN, Finanzas y Seguridad Social. El diputado distrital José García fiscalizó el avance de la construcción de una escuela del Cantón San José Xuchitepeques, un proyecto a cargo de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado que se había detenido por falta de pago, pero debido a la intermediación del legislador representante del distrito, se reactivó la obra en mención. Por ello, el alcalde de San Francisco, Zapotitlán, agradeció el apoyo brindado por el legislador para agilizar dicho proyecto. Sin pausa, forjando el presente y el futuro del país. Congreso de la República de Guatemala. Décima Legislatura.